Guido Mojia, felicitaciones, tercera consecutiva ya, las dos de San Nicolás, aparece de vuelta en Buenos Aires un gran auto y aprovecha las circunstancias de la carrera para la victoria, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por la nota, muy agradecido con el equipo, la verdad que el auto funcionó muy bien desde el comienzo del fin de semana hicimos pruebas entre la carrera pasada y esta y pegamos un salto conductivamente y técnicamente, así que estamos contentos con el rendimiento. Bueno, un puesto 9 de largada que gracias a lo que fue pasando en la carrera te fue facilitando para poder llegar a la punta y después tratar de mantenerla con un Esteban Fernández que también estaba fuerte. Sí, la verdad que el equipo Croisset es muy fuerte acá, ya que tienen como pista de prueba justo esta variante de Buenos Aires pero bueno, nosotros con el trabajo que hicimos pudimos estar a la altura y no ser menos y como vos decís, fuimos favorecidos por los toques y por los toques de Moscardini y Bastidas pero bueno, a partir de ahí no hubo más toques y tuve que poner el ritmo yo y empezar a pasar autos así que nada, el auto respondió y estoy contento con el rendimiento. ¿Cómo evaluaste el ritmo del auto teniendo en cuenta también lo que va a pasar mañana ya que tu posición de partida es mucho más favorable, estás en la primera fila y el ritmo se ha mostrado acorde a la circunstancia? Y vamos a ver una carrera mucho más lineal como siempre con los autos rápidos adelante y los autos más lentos atrás no se van a dar estas peleas tan grandes así que nada, va a ser una pelea un poco más dura con los rápidos rápidos sin tanto tráfico por decirlo de una manera para chicos que tienen otro ritmo ahora en esta pista bueno, sin embargo vamos con las mismas ganas y con el mismo objetivo ¿Se corrió la parte final pensando en esta carrera o también pensando en la carrera de mañana? teniendo en cuenta que estabas peleando con quien va a largar a tu lado la final de mañana No, corrí a pleno para esta carrera la verdad que no esperaba avanzar tanto teníamos buen auto, buen ritmo pero se dio muy pareja la clasificación entonces no me convencía pero bueno, viste como son las carreras a veces se da así que nada, muy contento con el resultado agradecido al equipo, a mi familia y a todo el sponsor McDonald's Bueno Guido, felicitaciones tres seguidas ya en la Fórmula 2.0 y mañana se vendrá la cuarta carrera para intentar lograr otro triunfo felicitaciones y gracias por pasar por un aporte Dale, muchas gracias a vos esperemos que sí, que sea nuestra cuarta victoria y nada, con todas las ganas Gracias 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 Gracias